A fina el Partido Revolucionario Institucional PRI la estructura política en el municipio de Bacalar para las próximas contiendas. Esperamos que en dos o tres semanas ya tengamos integrado lo que es el Consejo Político Municipal, sus sectores, sus organizaciones y el Comité Municipal de Bacalar. El presidente del Tricolor en el Estado mencionó que las encuestas revelan que el PRI está más que preparado para la próxima elección en Bacalar. Sin embargo, la estructura partidista trabaja para obtener mejores resultados. Sí, está muy preparado, tenemos las últimas mediciones en el municipio de Bacalar, hay una tendencia del voto de casi 3 a 1 sobre la segunda fuerza política, pero eso no nos hace que echemos las campanas al vuelo, al contrario, que refrenemos el compromiso que tenemos con los bacalarenses, pero que además nosotros vayamos a fondo para que podamos nosotros tener una votación histórica, pero que además tengamos a los mejores gobiernos pristes. King de la Rosa reiteró la posibilidad de irse en alianza con el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, pues dijo la fórmula ha funcionado a nivel nacional. Para Notivision, Claudia Martín. Gracias.